De vuelta con ustedes amigos aficionados al estadio y general Ángel Flores, dramático cierre en este tercer juego de la serie final que queda en manos de los guindas y en manos y en el brazo de este picho derecho la figura Arno León con ocho capítulos de solamente cuatro imparables, siete ponches, un boleto limitando en dos carreras a estos charros de Jalisco que vendieron cara a la derrota y así comenzaban las acciones Iván Elénez, por favor, el resumen de este tercer encuentro de la serie final Así es, claro que sí, con este patazo por el izquierdo Ismael Salas la mandaba a guardar, cuadrangular de Salas, tremendo, vendría otra carrera más para los guindas, ya ganaban dos carreras contra cero en ese momento el patazo enorme Después vendrían los charros de Jalisco, intentaban sobreponerse ante la adversidad, patazo largo allá y vendría la primera carrera para el equipo de Jalisco Arredondo traía una carrera y estos charros empataban el juego a dos, después el Manny también hacía lo propio Ya en la quinta entrada, Romana Liz Solís pegando línea por el izquierdo, mandaba a la registradora en esos momentos Otra carrera más, ahí vemos a Rick Noel en la sexta, Peña, por el izquierdo el patazo elevado, capturaba a John Weber Ismael Salas llegaba barrido al plato y los tomateros tenían su ventaja favorable en el noveno, abrochándose los cinturones Oscar Villarreal vendría a cerrar el juego, dominaba Jafet Amador, el chocolate lo arreglaba y los tomateros consiguieron su segunda victoria en esta final de la Liga Mexicana del Pacífico Cuatro carreras contra dos, ganan los tomateros de Culiacán, la victoria para Arno León, la derrota para Ben Kozlowski, salvado para Oscar Villarreal Culiacán se va al frente en la serie final, la serie por el título de la campaña 57 de la Liga Mexicana del Pacífico Dos triunfos a uno, mañana amigos aficionados, el duelo, el cuarto juego a las 19 horas Tiempo de la capital sinaloense, primero Dios, aquí estaremos bajo la producción de Juan Pablo Amarillas, Iván Irene es un servidor, José Chepa Sueta Se despiden de ustedes agradeciendo la gentileza de su atención, esperamos mañana con más de esta serie final de la Mexicana del Pacífico A través de TBC Deportes, que pase usted la mejor de las noches ¡Suscríbete al canal!